Más información www.microsoft.com aaaah romper esta no lo agota agárralelo y ahorita amor aaaa necesitan imitar lo que le estoy ayudando no se miren No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Digo que le faltó, calita y limón, así si me animo a comerlo en el play, más y más duro, verde, ay Dios que te crees, no sé que crees, en mi casa hay pero hay de, ay no, esto es algo raro, lo le dije. La decepción, la traición a mi, aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?